Es la peor cepa desde la aparición del virus, pero después de varios días hablando sobre la enfermedad, todavía seguimos teniendo dudas. ¿Cuál es el origen del ébola? Aunque no está totalmente comprobado, los murciélagos podrían ser los reservorios del ébola. Por eso, en algunos de los países afectados, se ha prohibido ya la venta y el consumo de estos animales. Monos, antílopes y carne de caza también podrían estar contagiados y pasar así por el contacto con sus fluidos, el virus a los humanos. Entre personas, la propagación se produce siempre después de haber pasado el periodo de incubación y a través de la sangre, el sudor o la saliva. ¿Es posible sobrevivir al ébola? Los expertos calculan que hay un pico de mortalidad a los cinco días de la aparición de los síntomas y que desde el día 10 al 14 es el periodo más crítico. A partir de las dos semanas es muy probable que el paciente supere la infección. ¿Tiene cura? De momento no existe una vacuna contra el ébola, aunque en Estados Unidos hay pacientes que están probando un tratamiento experimental que podría funcionar, pero todavía son los cuidados paliativos y las defensas propias del organismo los que pueden hacer sobrevivir a la enfermedad. ¿Qué implica una alerta internacional? De forma general, todos los estados deben controlar la temperatura de la población que entre a su país a través de los puertos y aeropuertos, así como estar alerta ante cualquier posible caso para tratarlo y prevenir su propagación. Los análisis, además, deben hacerse en laboratorios específicos. Es una enfermedad altamente mortífera. Pese a que su tasa de mortalidad supera el 60%, el ébola no está entre las enfermedades que causan más muertes en el mundo. El ranking lo encabezan las infecciones respiratorias, el sida o la diarrea. Esta última, de hecho, es la quinta causa de muerte en todo el mundo.